Bueno, nosotros articulados con nuestra Policía Metropolitana de Pasto, con la Secretaría de Tránsito dentro de la Estrategia Pasto Seguros.0, tenemos el Plan Cazador Nocturno. Indiscutiblemente ese Plan Cazadora funcionaba muy bien porque eso nos ha permitido reducir el hurto en la ciudad de Pasto. Cerramos nosotros septiembre con 370 hurtos frente a casi 745 que teníamos en enero y un balance de más de 560 casi de en adelante, mensuales. Entonces, eso no es una razón importante. Lo habíamos afirmado desde el lunes, vamos a empezar otra vez a la presión porque habíamos minimizado este flagelo de los motociclistas los jueves en la noche y no por satanizar, lo que pasa es que de 100 motos que intervienen en estas mal llamadas motadas se nos infiltran 10, 15 que son malhechores. Entonces, mire, el ejemplo ese es que hicimos el operativo en la avenida Los Estudiantes, luego nos fuimos a otros puntos de la ciudad, en total inmovilizamos 53 motos ese día y muestra eso, es que capturamos dos sujetos en motocicleta que hacían parte de este combo de las mal llamadas motadas y que estaban haciendo temas de hurto. De hecho, los capturamos aquí en Rumipamba, un apoyo importante también del grupo de taxis. Entonces, lo que queremos es decirle a la ciudadanía que no estamos satanizando las motos pero que sí tenemos que controlar más ese tema de los jueves porque nos está afectando la sana convivencia y hay unos temitas delincuenciales que vienen por ahí detrás. ¿Se van a mantener durante todos los jueves este tipo de operaciones? Sí, nosotros seguimos con el plan Cazador Nocturno, nosotros proyectamos, de hecho, desde el gobierno con tránsito el decreto para la prohibición de las motocicletas después de las 11 de la noche. Es algo que quiero contarles, nosotros hacemos un buen control el jueves en eso y tenemos buenos resultados el fin de semana. Lo probamos en el Día de Amor y Amistad, un control muy fuerte con ese Cazador, tuvimos un fin de semana, Amor y Amistad, tranquilo. Lo probamos en este puente y lo vamos a seguir haciendo porque, mire, venimos de un puente festivo quincena con cero homicidios, una reducción en lesiones y creo que es un resultado importante. ¡No!